Como ven, así va hirviendo el caldo de pollo. Ahorita le vamos a dejar caer el cilantro, el ejote y la zanahoria. Y las chuletas ahí siguen dorándose. Mira que rica tiene esa chuleta. Nada más que esta cosa no graba bien. Miren aquí se ve esa chuleta, como unos ricos frijoles fritos. Así va quedando el caldo de pollo. Ahí le puse una ramita de orégano también. No sé si se ve. No se ve, pero ahí le puse orégano. Así va quedando. Ay, mi amor. Mira mi gato, qué bonito está. Tommy. Tomás. Ese bebé está precioso, miren. Allá viene el otro. Mira qué precioso está su ojo. Tiene ojos color verdes. Y ahí está mi arbolito. Como ven, ya le voy a echar la calabacita y le voy a echar también espinacas a mi caldo de pollo. Porque a mí me gusta con mucha verdura. Eso es bueno para la salud. Comer mucha verdura es bueno. Así está quedando. Espero que lo hagan en su casa. Van a ver qué rico está este caldo de pollo. También le puse un poquito de céleri. Apio. Se llama apio en español. Así está quedando el caldo de pollo. A mi estilo. Si ustedes quieren hacerlo. Y si no les gusta la mucha verdura. Le ponen poquito nada más. Así está quedando esta comida. Bueno, aquí les dejo este video. Espero que les guste y lo preparan en su casita. Así quedó. Así quedó con la espinaca. Sale bien rico el caldo de pollo. Bueno. Ahí me dan un like por si les gustó el video. Nos vemos hasta la próxima. Bye. 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 Gracias.